¡Echo! ¡Ay, mi conejita! Soniveros en Movimiento TV Para mi hermosa Kaori Y ahora más que chulo corazón ¡El más sabroso! ¡Y si! ¡Ay, mi conejito era tan valido! ¡Ese ya yo! ¡Que se le van los pinches ojos! ¡El más sabroso! ¡Ay, caramán! Para Peti Vicky Y ese Omar y el Jesús ¡Sí, por cierto! ¡El más sabroso! ¡Ay, caramán! Para el escuche y la banda burra ¡Ay, caramán! Para el dios ¡Malditos cuervos! ¡Colonio Encino! Para el licha Y los chicos y gibles ¡Eso es! ¡Venga para el cuichito! ¡Toda la banda! Para el morri y su hermosa Dani ¡Todos los incomodables! ¡Guandita! Para Gustavo y Zamora Edith ¡Su pequeña! ¡La familia sabrosa! ¡Familita! Para mi gato de San Miguel Canoa ¡Para Jorge Apango! ¡De aquí de la Rusia! ¡Y toda su familia! ¡El más sabroso! ¡Ay, mi conejito era tan valido! ¡Ay, caramán! ¡Ay, mi conejito era tan valido! ¡Ay, caramán! ¡Venga para el patito y los ingobernables! ¡Ay, caramán! ¡Ahí está la hermosa Kaori! ¡Se va a huekir! ¡Qué chulo corazón! ¡El más sabroso! ¡Cachetona! ¡Ay, caramán! ¡Roma me la odia de mi corona! ¡Ay, caramán! ¡Yo sí le entro! ¡El más sabroso! ¡Claro! ¡Una alión latina! ¡Revoluciones de sabor! ¡Venga yublas de boulevard! ¡Y hay que la hermosa Kaori! ¡Yahir! ¡La amor carnita! ¡Su pequeña Gani! ¡Pablito Doite Atacas! ¡La bella Payos! ¡Chopetas y el Chucho! ¡Beritita! ¡De Perote! ¡Para Viguito Flores! ¡El Chicharra! ¡Gromo de la Guadaliciente! ¡La banda sabrosa! ¡Así se goza! ¡Para el Chuponcito, los vagos de la Tres Sur! ¡Para la Escucha! ¡Y la banda burra! ¡Para el Chiquilín! ¡Y los chicos por ahora! ¡Pues! ¡Para Iván de Patres! ¡El Palillo! ¡Su amor Lupita! ¡Y la bella resurrección! ¡El Más Abroto! ¡Viendo! ¡Para Chulis! ¡Vaya mi Chulis! ¡La Chica W! ¡El Más Abroto! ¡Ese Perón de la PTR! ¡Ay, mi colegito! ¡Mi compadre en nueve dedos! ¡Ay, caramba! ¡Y otras boteras sabía ir a morar! ¡Ay, caramba! ¡Y otras boteras sabía ir a morar! ¡Y todos los chocos jugados! ¡Ay, mi colegito era tan picado! ¡Para Cristian y Somor Ponce! ¡Ay, mi colegito era tan picado! ¡Ay, caramba! ¡En el cielo tu señal! ¡En la pista tu gente bailadora! ¡En tu cabina tu gente seguidora! ¡Malditos Cholos! ¡Hacen historia para el Quesos! ¡Para Somor Amor Vicky! ¡Y mamá Norbiga Matute! ¡Para el cubo de ching cebollas! ¡Toda la banda con el Miguel! ¡El más sabroso! ¡Para Miskla Manzano! ¡Iscra! ¡Miskla Manzano! ¡Solideros del movimiento! ¡Ay, caramba! ¡Toda la banda de Patresco, Chito y Lupita! ¡Y manda Andrés, Kael y Toni! ¡Osvaldo y Palillo! ¡Ay, mi conejito era tan picado! ¡El chiquito y Zinfer! ¡Ay, caramba! ¡Toda la banda sabrosa! ¡El más sabroso! ¡Ay, mi conejita! ¡Batito de Somor Fátima! ¡Guillermo y Yasmin! ¡Caramelo y Carancita! ¡El fitufo! ¡Como le gusta la conejita! ¡Y los caipales! ¡Ay, caramba! ¡Toda la familia santo para la serie! Uriel Yamilet, Iker, Baleanita, Mike Campos, Ortega, Zepra, Zampayao, Zalbo! ¡Ay, mi conejita! ¡Venga para el Ceri! ¡Una cumbia ecuatoriana! ¡Sanbrosito de la 34! ¡El más sabroso! ¡Musica! ¡El chiquito de Tamba! ¡Venimos para querernos a Susan! ¡Seguimos a San Miguel! ¡El sonido que más nos gusta! ¡Adictos al sexo! ¡Huevo es un chavo alto! ¡Vicky, maniaco, corcito! ¡Va bien el pequeño Wally! ¡Artilla! ¡Samorema! ¡Mongri, sabor, Dani, panzón! ¡La pequeña Tiffany! ¡Rupi, sabroso, famoso, ponte, zapatillas! ¡Malechava y su pequeño Salvador! ¡Y sus 50.000 amores! ¡El más sabroso! ¡El chico lejito era tan bandido! ¡Ay! ¡Vale el samba, bolillo, mi compa Manuel! ¡Mi bolita y mi fe! ¡A mí me de... ¡Dani siempre contigo! ¡Todos los chavacos de la 10! ¡A mí me... ¡Adictos a Miguel Martínez! ¡El más sabroso! ¡Rubando a la... ¡Venga para y van a los chavitos! ¡Kinar! ¡Rubando a la novia de Nico! ¡Esta noche mi patrón! ¡Y Mari Martínez! ¡Elegantes del Parral! ¡Claro! ¡Para el rey del sabor, sonido marfe! ¡El pico padre Santiago Nolasco! ¡A sonido a la roca! ¡El licenciado! ¡Seguido robando a la novia! ¡Para el puerto de los carrollados! ¡En la Crespa! ¡Dicen toda la banda grave de Galaxia! ¡Bosque de Manzanilla! ¡Y la D-1502! ¡Los longos galácticos! ¡De Manzanilla! ¡Oye Miguel! ¡Oye Miguel! ¡Oye Miguelón! ¡Va la Monsa Duf! ¡Bien perro! ¡Va la banda Ferrada! ¡El Miguel! ¡Vamos del sabor! ¡Adolfo Yuma! ¡Para Fernanda César y Daniel! ¡Bien! 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 ¡El más sabroso! ¡Joba en la pole! ¡El cochambre! ¡Vario de San Miguelito! ¡Eri 46! ¡Y gobernante! ¡Sabor Karen! ¡Su pequeña Andrés y Melanie! ¡Y la nena Nancy! ¡El increíble! ¡Ay mi colegito era tan bandido! ¡Val famoso Toñito! ¡Sabor Isabel! ¡Todos los caimanes! ¡De la revolución! ¡Y Rosa Jotera sabía ir a morar! ¡Ángeles de la 2 de marzo! ¡Rox! ¡Y Jalipa! ¡Para el bebo y el cuello! ¡Ay mi colegito! ¡Ángeles de la 2 de marzo! ¡Ea! ¡Ay mi colegito! ¡Val famoso Chava! ¡Su pequeño Salvador! ¡Ay que no me va! ¡Al pequeño Wally! ¡Vamos a unir a el sabor! ¡Crisia de Monse! ¡Sí! ¡Oiga! ¡Esta noche sonidos! ¡El movimiento! ¡La hermosa Vélez! ¡Isra Pansano! ¡Carrita Pirelli! ¡No! ¡Si las escoge bien! ¡El más sabroso! ¡Pierro Andaluz la familia Sandoval! ¡Ana Celi! ¡Uriel de Aminete! ¡Iker Daleana May! ¡May Campos Orte! ¡Sema! ¡San Mateo Sorco! ¡Y Gopardo y Raúl! ¡Era tan bandido! ¡Solidero! ¡El más sabroso! ¡Era tan bandido! ¡Vean! ¡Ay que era amante! ¡Saliando de la cama no quiso! ¡Venga para Ardillo y Somorema! ¡Repente a esa maluca! ¡Cama no quiso! ¡Para mi hermosa cabrera! ¡A la medianoche llegó sin cambiar! ¡Qué chulo corazón! ¡A la medianoche llegó! ¡Si le doy una nalgadilla! ¡El más sabroso! ¡Vale el rojo de Somorlore! ¡Maldito baby! ¡Satanita! ¡Eso se acaba! ¡Maldito baby! ¡Es Satanita! ¡Ese perro ni la peterre! ¡Ay! ¡Ya se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Santita! CC por Antarctica Films Argentina